Nosotros somos una empresa dedicada a la venta de productos químicos y a la construcción de piscinas, ventas de proyectos o instalaciones de piscinas. Y sí, aún ha aumentado mucho las consultas, los pedidos de presupuesto y tenemos algunas piletas en construcción. ¿Qué pide el cliente en esta época? Bueno, el hecho de que no puedan viajar hace que invierta por ahí en su casa, remodelar su patio, su jardín o otros ámbitos de la casa. Y bueno, en eso la pileta es un lugar importante. Si tienen espacio, si tienen disponibilidad, buscan hacer una piscina, ya sea nosotros hacemos de mampostería o de hormigón. También está el recurso de acero de fibra que nosotros no hacemos, pero que mucha gente también recurre a esa opción. ¿Cómo vienen los precios para una pileta estándar, mediana, pequeña y grande también? Mira, precios hay de todos los tipos, modelos, no quisiera quedarme con un solo precio, pero han subido. También hay una problemática que es conseguir materiales. Está faltando ladrillos, está faltando hierro, entonces los plazos se hacen más extensos. Uno no le puede garantizar que en un mes como antes hacíamos una pileta. Entonces, eso sí hay cierta restricción en disponibilidad de materiales. Pero bueno, después las opciones son variadas, depende de la casa, del tipo, del suelo. Hay muchas opciones y ponderables que manejan. ¿Cuáles son los medios de pagos que se pueden adquirir en una piscina? Mira, vienen desde el efectivo, tarjeta, cheque, transferencia, también se está usando mucho transferencia en este momento. Plan de pagos nosotros, por no ser nuestro rubro, no nos han habilitado por el tipo de actividad, no nos han habilitado para piscinas un plan de pagos así a 18 cuotas, 12 cuotas. Pero lo que le podemos dar facilidad es acelerar. ¿Cuánto demora por ahí la construcción de una pileta? ¿Una vez que un cliente ya firma para que se haga? Nosotros estábamos manejando plazos habitualmente de arriba de un mes. Pero ahora con toda esta restricción, a veces la falta de movilidad de la gente, falta de materiales en algunos casos, y se extiende. Porque a veces no se puede terminar todo y bueno, estamos hablando de un mes y medio, dos meses. La pileta estándar 6x3, ¿no? ¿Tuviera un incremento también en los insumos que son a las piletas? Sí, en todos los insumos. La bolsa de cemento, que es un insumo. El ladrillo, ahora está acá haciendo el ladrillo porque no hay disponibilidad de ladrillos. Entonces, al haber poco, sube el precio. Entonces, esos son los dos rubros que más... El hierro también, a veces vos pedís hierro y no se te entregan todas las secciones de hierro. Entonces, también, en cuanto a los productos químicos que vendemos acá, no hay restricción. Tenemos disponibilidad de todos hasta el momento, no hay ningún problema. ¿Se incrementaron los precios? Sí, porque generalmente van pegados al dólar oficial, pero el dólar oficial igual siempre sube un poquito. Hoy, uno de los productos subió un 4%, y a veces en esos productos un 4 es mucho, ¿viste? Entonces, sí, ha habido de a poquito incrementos graduales, ha habido. Las ventas, en realidad, han aumentado mucho y la temporada empezó mucho antes de tiempo, porque el tema es que, como decididamente creo que no va a haber casi vacaciones, la gente se empezó a interesar en la construcción, habilitaron las piletas antes también, todo el tiempo están llamando por teléfono, por equipamientos, hay muchos constructores, muchos constructores, y están todos a full, y te diría casi sin poder tener, digamos, capacidad para agarrar más piletas hasta fin de año, creo que está completo. ¿Cómo vienen con el presupuesto para la armada de una pileta desde cero? Y el presupuesto, nosotros lo que básicamente, el apoyo que le hacemos a los constructores, le detallamos todo lo que es el sistema de filtrado y purificación, todo lo que se embute dentro de la pileta, después los adicionales como piso, iluminación, equipamiento de limpieza, o sea, le armamos todo ese paquete, vendemos también la parte de accesorios de PVC, entonces, es como que tienen todo en un mismo lugar, toda la provisión de todos los materiales. ¿Cómo está eligiendo la gente pagar y qué ofrecen ustedes también para los pagos? Mira, en el tema de pago, generalmente, cuando es un pago contado, en efectivo se le hace un pequeño descuento, y la mayoría está optando por planes más largos, en tres, en seis, en doce, pero ya con un incremento. ¿También un incremento en los que fueron los insumos que requiere la pileta? Sí, 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 totalmente.